Hola, ¿cómo están mis caracolitos y mis tortuguitas? Vamos a continuar con nuestro programa y hoy vamos a pasar a la lección 10. Espero que hayan hecho una buena evaluación, un buen reforzamiento en la clase anterior, la lección número 9. Esto es muy importante para que así vayan repitiendo y vayan recuperando la materia que aprenden para que vaya quedando en una memoria que se llama a largo plazo. Uno tiene dos memorias, una a corto plazo cuando entiende recién las cosas, se maravilla y todo lo demás y luego la memoria a largo plazo. Entonces cuando tú vas revisando tu cuadernito y le das vuelta para atrás y le das vuelta para adelante, tú estás produciendo un verdadero aprendizaje, un verdadero conocimiento. Hoy en la lección 10 vamos a hablar de dos nuevos cerebritos, un cerebrito que se llama el estómago y otro cerebrito que se llama el corazón. ¿Y por qué le llamamos a llamar cerebritos? Porque son un poco independientes del cerebro. Tienen comunicación, el cerebro está pendiente de qué función, pero uno de repente lo echa a perder. Por ejemplo, el estómago es que es tan delicado, se echa a perder y le echa a perder la vida al cerebro porque uno no puede pensar, no puede hacer las tareas, le duele la guatita, pero vamos a empezar a conocer también unos nervios que son como los secretarios que tiene el cerebro, no el cerebro, sino el estómago o diferentes sentidos al oído, por ejemplo, cerebritos que van conectados al cerebro. Por eso lo voy a incluir junto con la lección, esta es la lección donde hay preguntitas acá abajo, una foto. No quiero que se asusten porque cuando vean la foto van a decir el profesor, yo no estoy estudiando para ser médico. No, no, sencillamente para que la miren, para que vean cómo esos nerviositos de los cuales vamos a ir hablando tienen una conexión, son como secretarios. Hoy vamos a hablar del nervio vago, no es que sea un nervio que ande paseando por cualquier parte y que ande vagando, no, se llama así, así le pusieron, es el nervio 10. Y miren la conexión que tiene, aquí está en el estómago, que es muy complejo y está conectado al cerebro. Es súper complejo todo esto, pero es lindo, eso es lo bonito cuando uno va aprendiendo. Entonces, ¿qué les parece? Miren, le he colocado también para que ejerciten la escritura y la lectura. Recuerden que leer es actividad cerebral. Cuando ya nosotros empezamos a leer y empezamos a entender, a cambiar palabras, millones de millones de conexiones, de axones, de andritas arriba en la cabeza se mueven y se mueven. Hoy incluso, miren en la lección de hoy, el objetivo que les puse. Hoy vamos a aprender a, perdón, este es el de hoy, lección 10. Vamos a aprender a relacionar. Es lindo relacionar porque uno se va acordando de una cosa y la otra. El título de la lección se llama las neuronas de la cabeza del gato. Miren el nombre que le puse. ¿Tú tienes gatito? Mucha gente ahora se ha preocupado de sus mascotas, ¿no? Los gatos son muy bonitos. Bueno, el gato tiene cabeza y en la cabeza tiene la misma cantidad de neuronas que nosotros tenemos en la guatita. 100 millones. No se olviden que nosotros aquí tenemos 100.000 millones de neuronas. En la cabeza del gato solamente hay 100 millones. Entonces, usted va a relacionar cuando vaya leyendo, ¿no es cierto? Cuando vaya viendo esta historia y se la cuenta la mamá, la lee con ella, que es súper importante ir conociendo despacito lo que tiene que ver con el cerebro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no se olviden. Primero que nada, leer la lectura. Es muy importante leer la lección. Segundo punto, ver el dibujito. Ojalá comentarlo con la familia. Y en tercer punto, las 10 preguntas. No son 10 preguntas. Aquí están las preguntas, la hoja 1. Pero aquí es solamente traspasar el nombre de los 10 nervios que vamos a ir conociendo durante el año o para el próximo año, ¿de acuerdo? Bien, que lo pasen lindo. Disfruten este fin de semana. Y no se olviden, el jueves es el día de las glorias navales. Y si alguien en Chile fue una persona maravillosa, se llamó Arturo Pratt, que siendo profesor trabajó gratis. Siendo abogado, atendía a los trabajadores. Un hombre espectacular. Voy a ver si hacemos un vídeo para que se los manden después el día jueves. Chao, chao. Que lo pasen súper.